Ricardo Ceronero. Bien, Leo, hemos hablado hasta ahora del sector como industria, hablaremos ahora de destinos y sus productos turísticos y culturales. Nos vamos a Villa Gesell para hablar con Marcelo Iglesias, director de aquella localidad turística por excelencia. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy buenas tardes. Ricardo Ceronero, en Radio Continental, te saluda. Hola, Ricardo, muy buenas tardes por ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, se ve en el mes de septiembre, estamos en el mes de la primavera y es muy lindo para visitar a Villa Gesell, para recorrer las dunas, pero también en el mes de octubre hay dos fiestas nacionales muy importantes en el destino. Así es. Tenemos la fiesta de la brótola, de mayor peso, y bueno, la 37ª, fiesta nacional de la diversidad cultural, que hacen que, si bien en septiembre no tenemos evento, toda la ciudad está trabajando para estar bien presentada y de cara a un fin de semana que hace tantos años lleva y primerea el inicio de la temporada, ¿no?, para nosotros. El fin de semana largo del 13, 14 y 15 de octubre, es muy importante, ahí se va a realizar la 37ª fiesta nacional de la diversidad cultural, una fiesta muy cara a los sentimientos de los gesellinos, pero también de toda la provincia y de la Argentina. Sí, sí, por supuesto, siempre con artistas de primer nivel, las grillas se presentan en poco menos de 10 días y se comienza con toda la programación. Ahora desde el armado, imaginate que tenemos más de 20 carroses en un desfile central por nuestra avenida principal, la avenida 3. ¿Qué son carros alegóricos, Marcelo? Sí, este año la temática son los colores, siempre se toma, el año pasado se empezó a trabajar con la bandera de pueblos originarios y este año tomamos la temática de colores, así que cada una de las instituciones que participa, que trabajan más de dos o tres meses en esta preparación de la carroza, van tomando cada uno y presentan un proyecto, esos proyectos se aprueban por una comisión que está formada por gran parte de los organizadores y por las autoridades municipales, se aprueban los proyectos y a partir de allí se comienzan a trabajar. Trabajan escuelas, instituciones, por ejemplo, de Rotary Club, de Villa Gesell, está la más nutrida comunidad organizada en diferentes instituciones. ¿Esto es de entrada libre y gratuita? ¿Es decir, se hace en las calles de la ciudad? Sí, por supuesto, todo es de entrada libre y gratuita con un gran patio gastronómico, tenemos más de 200 stands nuevamente entre artesanos, gastronómico salado, gastronómico dulce, inflables, gratuitos, plaza de juegos inflables para la familia, para los niños, ser patio cervecero. La verdad que hay una feria gastronómica muy, muy diversa y que se posiciona en la Avenida 2, en el centro de nuestra ciudad, desde el Paseo 107 hasta el 103, y culmina este paseo gastronómico en el predio donde se realiza que es el ex Shopping Alan, lo conocemos los gesellinos, que es la Avenida 2 y 103, con la gran paella de la amistad que este año la mudamos desde el polideportivo que se había estado haciendo algunos años, la trasladamos al centro de nuestra ciudad para que toda la fiesta esté unida. Me dijeron, Marcelo, no me dijeron, yo lo vi personalmente hace unos años que esta gran paella, grande, esta gigante paella, tiene un diámetro de aproximadamente 7 o 8 metros. Sí, 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 y si le sumás toda la cañería y demás, quizás estás en 8, 50, 9. ¡Qué bárbaro! Sí, es un espectáculo ver la grúa cuando vuelcan los latones gigantes de arroz y demás, es un espectáculo, digo, no sólo para quien, hay algunas personas que no le gusta quizás tanto la paella, pero sólo con contemplar el espectáculo que lleva. Claro, vale la pena. ¿Y para cuántas personas es esta paella? ¿Cuántas personas comen? Mirá, aproximadamente entre 700 y 900, dependiendo de la demanda, porque también hay una preventa de las porciones de paella. Entonces, uno puede o ir a comer al salón, que es comprarlo a la entrada, o precomprar las porciones por si ya nos quedamos sin lugar en los salones. Entonces, no tiene techo, supera las mil porciones en algunas ocasiones. Marcelo Iglesias, el amigo Omar Cuello quiere saludarlo, realmente él es un entusiasta de la paella. Ah, no puede por la voz, no, tiene la voz tomada. Tiene la voz que vamos a ir. Va, tiene que ir. Bueno, Marcelo, para terminar, este fin de semana largo del 13, 14 y 15 de octubre, es como el puntapié inicial, la gente va a buscar allá precios para alquilar y esas cosas, tanto en departamentos como casas. Exacto, exacto. Eso te decía que nos pone de cara ya la temporada. Es como poner el auto en marcha y poner primera para nosotros en lo que respecta a la proyección de temporada. Nosotros hemos realizado ya los seminarios que hacemos todos los años de prever la temporada, donde con todas las cámaras, con los hoteleros, se van delineando las políticas turísticas en cuanto a precios. Y bueno, a partir de este fin de semana de octubre, ya se lanza toda la batería de propuestas de tarifas flexibles. Villa Gesell está trabajando muchísimo sobre estas posturas de tener tarifas flexibles para todos los bolsillos, para todas las oportunidades y para todos los fines de semana también, ¿no? Bien, Marcelo, muchas gracias. Supongo que www.villagesell.gov.ar puede encontrar todo el coreograma de la fiesta. Sí, sí, es www.gesell.gov.ar Ahí está. Bien, Marcelo Iglesias, director de turismo de Villa Gesell, muchísimas gracias. A ustedes un abrazo grande. Bien, la palabra de Marcelo Iglesias, director de Gesell, que el viernes 13, 14 y 15 de octubre, ese fin de semana largo, se va a realizar la 37ª fiesta nacional de la diversidad cultural en Villa Gesell con una paella gigante para más de 800 comensales. Impresionante, Ceronero. Le dio hambre a cuello, que no comió nada en todo el día. Sí, no, lo mismo que no come nada, la voz tomada no lo deja comer. Y esta situación de así, de hambruna. Me da pena, pobre juez. Trajo la nota de la paella y la... Me encanta la paella, por eso. No, a todos les gusta igual. Sí, sí, no menos el sushi. El sushi pasó. ¿Cómo? El sushi pasó. Ah, el sushi no. No, sí, porque es chiquito. Traigan sushi, aquí viene, por favor. Porque es crudo. Traigan sushi.